Lobato, buscando a Penici, Menéndez, centro, pelota arriba, le queda Gómez, gol, 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 de juventud antoiana, Ricardo Gómez, Momoto, el pibe que entró y tiene su tarde de gloria, el centro llovido, el centro al área de patria, nadie le esperaba solo ese pibe, solo esa joven ilusión para clavar la pelota arriba, inalcanzable, inatajable para Acevedo, Momoto le dicen, se llama Ricardo Gómez, anota su primero y el empate en el final, la agonía del partido, Gómez, para que juventud empate en Formosa una tarde que estaba perdida.